El consejero de deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, fue destituido por la presidenta Esperanza Aguirre poco antes de que fuera imputado por su vinculación con el caso Gürtel. Y en lo político, sino porque yo al señor López Viejo en el año 2005 le di instrucciones clarísimas ante la aparición, no me acuerdo si era en tiempo, en intervío, en alguna revista de unas denuncias relativas a una empresa concreta, creo que era Easy Concept, que le di la orden de no contratar ninguno de mis actos con esa empresa y me dijo que no tenía que tener preocupación porque esa empresa no la contratábamos, pero claro, contratábamos a otras que eran de los mismos dueños.